Espuma de mostaza en mambo Ingredientes 250 gramos de nata para montar 60 gramos de mostaza Dijon Elaboración Para hacer espuma de mostaza en mambo Vamos a disolver en un bol la mostaza con la nata para montar Cabe recordar que para montar nata Esta tiene que estar Muy fría Una vez esté bien disuelta Ponemos la mariposa en su posición y añadimos la mezcla Programamos 5 minutos a velocidad 4 Resultado La mariposa en mambo La mariposa en mambo La mariposa en mambo La mariposa en mambo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!